Se dice que una persona estaba saliendo de su trabajo corriendo porque no quería toparse con el tráfico de la ciudad. Esta persona ya de camino a su casa se topó con un señor que se le atravesó y casi lo choca. A él le pasó de todo por la mente, quiso maltratarlo, quiso bajarse del carro a pegarle, quiso decirle cualquier sanganada, pero... Respiró, se calmó y no hizo nada. Llegando a su casa se recordó que tenía que hacer un trámite, así que dio media vuelta, salió corriendo y llegando a la oficina del trámite se bajó del carro. Pero se dio cuenta que ya estaban cerrando la oficina. Cuando se resignó y iba de regreso a su carro, se dio cuenta que la persona que estaba cerrando la oficina le dijo, no, 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 detente, ven, ven, por favor, ven. No entendía qué estaba pasando, pero el señor le explicó. Usted fue quien me dio vía en el tráfico y sobre todo no se molestó conmigo. Por favor, déjeme recompensarlo y ayudarle con el trámite. Así concluye la historia, él salió con su trámite feliz, con un nuevo amigo y sin haberse molestado. Moraleja, en la vida nos encontraremos situaciones en las cuales tengamos que tragarnos un enojo o bien hacerle un bien a alguien más. Siempre y cuando todo esto lo hagamos de corazón, será bien recompensado. Moraleja, en el tráfico y sin haberse molestado.